La cultura con el tiempo genera resultados. La ética es el sistema de valores conformado por cinco elementos. Los códigos o documentos que regulan el bien y el mal, las leyes de obligado cumplimiento, las normas o reglas sociales que marca la comunidad, los mecanismos de denuncia para erradicar el mal y el comité de ética que evalúa y analiza y da seguimiento a las denuncias. Pero lo más importante es que la libertad y la felicidad son las consecuencias de hacer el bien.